Hoy les traigo uno de los casos más desgarradores y con uno de los giros finales más impactantes que he tocado en este canal. Durante toda la vida se ha hablado de la importancia de no dejar a los niños solos en la calle por miedo a que pase una desgracia. No obstante, las reglas para esto son menos estrictas si hay que salir a unos pocos metros de casa por tan solo unos minutos. Sin embargo, en agosto de 2011, tan solo una pequeña franja de tiempo y espacio fue suficiente para dar lugar a la desaparición de Candela Rodríguez. Una niña de 11 años que a partir de ese momento llenó de incógnitas a todo un país sobre qué fue lo que realmente le sucedió, dando lugar a un misterio que hasta el día de hoy pocos pueden creer su desenlace. Y para conocer los detalles de qué pasó acá, no perdamos más el tiempo y empecemos con la historia. Candela Sol Rodríguez Labrador era una niña que allá de agosto de 2011 tenía 11 años y vivía en la localidad de Villatecey, provincia de Buenos Aires, junto a sus dos hermanos y su madre, Karola Labrador. Por otro lado, su padre biológico, Alfredo Rodríguez, era un hombre que se encontraba bien lejos, ya que llevaba 14 meses en prisión cumpliendo una condena por cargos de piratería de asfalto, que para los que no saben, este es un término que se utiliza para referirse al asalto y robo de mercancía de alto valor a camiones o transporte durante sus rutas. Y a esta gente se les dice pirata de asfalto, ya que hacen lo mismo que un pirata, pero en asfalto. Volviendo a Candela, la niña de 11 años, esta se había dedicado a estudiar y a jugar como toda persona de su edad, pero lamentablemente llegaría el fatídico lunes 22 de agosto de 2011, día en el que la niña tuvo permiso para dormir un poco más y despertarse tarde, ya que el día anterior había ido a una fiesta de cumpleaños. Y por eso, de las 3 pm de aquella tarde, Candela saldría de su casa para esperar a un grupo de amigas con quienes realizaba actividades de Boy Scout. Y lo que tenían planeado para ese día, era una reunión y después de ello, merendar. Pero eso, nunca pasó. Por lo que sucedió a continuación, mucha gente señala a Carola, la madre de la niña, como una mujer responsable por dejar a su hija salir sola. Pero se reporta que Candela esa tarde, tan solo salió y recorrió unos 30 metros hasta la esquina de la calle para esperar a sus amigas. No la separaba más de 4 casas de distancia de su hogar. Por eso, nadie se esperaba que algo malo fuera a pasar. Pero cuando sus compañeras de Scout llegaron a buscarla, faltando 15 minutos para las 4 de la tarde, se encontraron con que Candela no estaba ahí donde solía esperarlas. Así que fueron hasta su casa y hablaron con su madre Carola, quien estaba adentro. Y es en este momento donde todos tomaron noción por primera vez de que la niña de tan solo 11 años había desaparecido. Rápidamente, todos comenzaron a buscar a Candela pensando que el asunto solo se iba a quedar en un susto. Pero ella parecía no estar por ningún lado, haciendo que en este momento empezara la intensa lucha de Carola Labrador, una mujer que no iba a descansar hasta descubrir el paradero de su hija. Para esa misma noche del 22 de agosto, Carola y su familia ya habían realizado la denuncia formal por la desaparición ante la policía bonaerense y entre vecinos y conocidos de la familia, se empezaron a formar grupos de búsqueda para ayudar a las autoridades en la misión. Ese mismo día, también Carola habló con múltiples reporteros de televisión y de prensa, dando a conocer el caso a la gente a través de incontables programas y reportajes que se hicieron en los medios de comunicación, haciendo que el pueblo argentino comenzara a estar al tanto de esta situación tan devastadora. Al día siguiente a la desaparición de la niña, comenzaron a hacerse añanamientos por parte de la policía para encontrar datos o pistas del lugar en donde pudiera estar la menor, dando lugar a una de las búsquedas más masivas registradas en la historia de Buenos Aires. Durante 10 días sin descanso, se realizaría un intenso trabajo de búsqueda e investigación a lo largo de toda la zona del conurbano. De esta operación participaron al menos 1.600 oficiales de la policía, dos helicópteros, 143 vehículos, perros entrenados en búsqueda y rescate, e incluso participaron oficiales de la Interpol colaborando con la investigación. Pero todo este esfuerzo parecía no servir en nada. En todos lados donde se buscó, no había ni un rastro o pista de candela. El en ese entonces ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, dio una declaración en estos primeros momentos de la búsqueda y aprovechó para decir que inicialmente la policía había descartado que la desaparición estuviera conectada al padre preso de Candela. A su vez, durante estos días, un equipo de psicólogos y perfiladores forenses se encargaron de entrevistar a la madre para trazar un perfil psicológico de Candela y su familia. Basta decir que no encontraron nada de información que pudiera ser de utilidad inmediatamente. Candela no tenía problemas con su madre ni con sus hermanos, y la situación del arresto de su padre parecía no haber afectado a la pequeña de manera negativa ni en la escuela ni en el ánimo que demostraba todos los días. Una fuga de la niña no se pensaba como una posibilidad. Como ya dijimos al principio, era una niña buena quien no tenía problemas con nadie. Y es que en qué rollo se puede meter una niña de 11 años. Esto es algo de sentido común, pero sin embargo, la prensa, para llamar la atención, empezó a crear teorías absurdas del caso. Candela nunca se había ausentado de su casa por sus propios medios, según palabras de su madre, y esta fue una declaración que contrarió a algunas versiones desquiciadas de la prensa, quienes, buscando el morbo, comenzaron a decir en algunos canales de noticias que Candela había comenzado a tener relaciones íntimas desde temprana edad, que a lo mejor había huido con su novio, e incluso llegaron a decir que Candela era forzada por su propia familia a ofrecer su cuerpo. Acusaciones que no tenían base alguna, y como podrán imaginar, nada de esto le cayó bien a la familia de la joven, quienes estaban pasando por un momento muy difícil. Dos días después de la desaparición de Candela, empezaron a surgir rumores sobre cuatro llamados telefónicos que, según se dijo, habría realizado Candela desde su encierro, llamados en los que supuestamente confirmaba que estaba secuestrada y que la habían intentado violentar. Dicha llamada de inmediato fue rastreada por las autoridades, pero lamentablemente cuando fue allanada la casa de donde provino esa llamada, esta pista tuvo que ser dejada de lado, pues resultó que se trataba de varios llamados en broma, que había realizado una niña de más o menos la edad de Candela a la casa de la familia Labrador el día martes 23, esto como parte de una apuesta que había hecho con su hermano. Candela sí que tenía un teléfono celular al momento de abandonar su casa, y este fue intervenido tras los primeros días de búsqueda, aunque este se encontraba fuera de servicio por falta de pago, pero por pedido de la justicia, fue dado de alta y se activó durante dos oportunidades. Sin embargo, esto no arrojó ninguna pista para el caso. Viendo que se agotaban las vías para obtener una respuesta, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires informó públicamente que se pagarían 100.000 pesos de recompensa a quien aportase datos sobre el paradero de la niña. Y alguno dirá, wow, fuzgo, esto no es nada, con 100 mangos no me compro ni un Xiaomi. No, esto sí que era buen dinero por allá de 2011, ya que eran más o menos 20.000 dólares, solo que la inflación allá sí está bien fuerte. El 25 de agosto, tres días después de la desaparición de Candela, fue el día en el que su madre hizo más presencia en los medios, ya que por ese entonces el caso era conocido por todo Buenos Aires y la mujer salió a marchar a las 5 de la tarde, momento donde empezó a dar varias declaraciones que llegaron a los corazones de muchos. Durante los siguientes días se realizaron varios allanamientos más en el barrio donde vivía Candela y en varias localidades de Hurlingan. La policía trabajaba incesantemente siguiendo cada pista que encontraban, las marchas pidiendo por la aparición de la niña no cesaban y la presión mediática y del gobierno para que el caso se resolviera estaba llegando a su punto máximo. Tristemente, esta investigación policial y a su vez la larga lucha que había librado la familia de esta niña durante casi 10 días tendría el más trágico de los resultados. El 31 de agosto de 2011, alrededor de las 4 y media de la tarde, dos chicas que trabajaban como recolectoras de cartones hicieron un terrible descubrimiento. Las dos mujeres se encontraban revolviendo la basura de un terreno abandonado cuando se toparon con una bolsa de consorcio negra de donde, según dijeron, se asomaba una mano con las uñas pintadas de rojo y un anillo de fantasía en uno de los dedos. Tras el shock inicial, ambas mujeres corrieron desesperadas hasta el lugar más cercano, que era la terminal de autobús del acceso oeste a la ciudad de Buenos Aires. Y fue allí donde un empleado del lugar las vio llorando y se acercó a preguntarles cuál era el problema. Ellas contaron lo que habían visto y enseguida el dueño de uno de los kioscos en la terminal llamó al número de la policía para denunciar el hallazgo. Tres minutos después de esta llamada empezaron a llegar los patrulleros al terreno de pasto crecido y abandonado donde finalmente se confirmó lo peor. Luego de nueve días de intensa búsqueda había aparecido el cuerpo de Candela. Tras esto, la policía cercó el lugar. A las cinco de la tarde, apenas media hora después del descubrimiento llegó al lugar Carola Labrador, la mamá de la niña junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y el fiscal del caso, Marcelo Tabolaro. La mujer se acercó a la bolsa donde estaba el cuerpo y lo reconoció inmediatamente frente al gobernador de la provincia diciendo las desgarradoras palabras Me mataron a mi hija, por Dios. A todo esto, el lugar del hallazgo estaba ubicado a tan solo tres kilómetros del barrio de Hurlingan y la casa de la familia de Candela. Los oficiales que participaron de la intensa búsqueda se sintieron burlados por quienes fueran los secuestradores y ahora asesinos de la niña de 11 años. La autopsia se organizó inmediatamente después del primer reconocimiento familiar del cuerpo. Uno de los primeros resultados que arrojó este procedimiento fue el tiempo que la víctima llevaba sin vida. Candela habría sido asesinada unas 36 horas antes de que la encontraran lo cual significaba que había estado secuestrada con vida y en cautiverio por al menos ocho días. Tres días después del último adiós de la pequeña, surgiría la noticia de que la tía de Candela, María Romagnoli, quien era la dueña de un buffet y un supermercado, había sido secuestrada el 8 de julio, un mes antes de la desaparición de la niña. Su familia tuvo que pagar un rescate por la suma de 30 mil pesos. Esto dio a pensar a los investigadores que ambos sucesos debían estar relacionados. Pero al estudiar más de cerca el caso del secuestro de Romagnoli y tras pedir declaraciones a ella y a su familia, acabaron por considerar que no había conexión entre un secuestro y otro. A partir de este momento, las cosas comenzaron a complicarse poco a poco. Esto con la aparición de los primeros detenidos del caso como resultado de la investigación y algunas pistas muy convenientes que recibió la policía. Era el 6 de septiembre de 2011 y ya una semana había pasado desde que se había encontrado el cuerpo de Candela y durante la noche de ese mismo día, la policía realizó un allanamiento que resultó extremadamente exitoso para la investigación. A tan solo 500 metros de distancia del lugar de donde se había hallado el cuerpo de Candela, se encontraron restos de ADN en un vaso y un bol que coincidían con la información genética de la niña. El lugar de este hallazgo era una casa que se encontraba en el número 992 de la calle Kirnan. Como consecuencia de este registro en la casa, fueron detenidas 5 personas. La idea inicial detrás de estas detenciones ponía a la dueña del lugar en el que habría estado encerrada Candela, de nombre Gladys Cabrera y a Gustavo Damián Valenzuela, como autores principales del secuestro. También planteaba que tres hombres más podrían haber ayudado a ocultar el cuerpo de la niña y hacer desaparecer rastros o evidencias. Estos tres hombres eran un vecino carpintero llamado Néstor Altamirano, seguido de Alfredo Monteros, de 75 años, quien era el cuñado de Gladys y su hijo de 36, que se llamaba, igual que él, Alfredo Monteros. Valenzuela había sido visto realizando su trabajo como fletero y llevándose algunos muebles de la casa de Gladys Cabrera. Tanto él como la mujer dueña del lugar dijeron que los muebles eran de la madre de Gladys y que eran para el ejército de salvación o algo así y que no estaban relacionados con ninguna limpieza de una escena del crimen. Además, la mujer negó saber que la niña pudiera haber estado ahí en ningún momento. Por otro lado, el carpintero Néstor Altamirano fue visto llevando comida a la casa en una bolsa y se tenía probado que había realizado un trabajo de carpintería en la casa durante los días que habría estado cautiva Candela. Sin embargo, éste se declaró completamente inocente, negando tener conocimiento de delito alguno y dijo que la comida se la había dejado a Gladys para alimentar al perro de la casa, pues él era un vecino cercano. Viendo esto, se consideraba que Alfredo Monteros y su hijo estarían relacionados al caso de la misma forma que Valenzuela. Los vecinos los conectaban al manejo de una van que fue vista en la casa de la calle Quirnan tan solo el día anterior al que habían encontrado el cuerpo de la niña. Sin embargo, de estos tres no se pudieron probar delitos como para mantenerlos detenidos, por lo cual fueron liberados luego de que dieran sus testimonios y declaraciones a la policía en la que los tres negaron ser partícipes ni tener idea del secuestro que había tenido lugar. Todas las personas mencionadas habían sido conectadas al caso por el testimonio de un testigo anónimo que fue totalmente clave para la resolución del crimen. Cabe recalcar que este testigo le pidió a la policía como única condición para declarar que su identidad se mantuviera en privado por todos los medios posibles, pues temía que su vida podría estar en peligro dada la naturaleza criminal de las personas a las que estaría perjudicando al hablar con la policía. Y recuerden a este testigo de identidad anónima pues volveremos a él en un momento ya que su papel y participación en este caso es tan relevante que le traería terribles consecuencias. Este hombre quien vinculó a las personas detenidas con su testimonio sostuvo que el 23 de agosto vio a Monteros y a su hijo llevar a Candela hacia la misma casa propiedad de Gladys Cabrera en Kirnan 992 y que vio a Néstor Altamirano llevarle comida a la niña. Pero la parte más importante de su declaración fue que permitió sumar a un sospechoso más que podía ser considerado el autor principal del delito y este sería Hugo Bermúdez quien vivía con su esposa y sus tres hijos en una calle cercana a la casa familiar de Candela. Según el testigo, este hombre tenía conexiones con policías corruptos y su mayor fuente de ingresos era la venta de drogas a lo que en Argentina se le conoce como un tranza. Y según algunos vecinos, en la puerta de la casa de Bermúdez era común ver autos importados y camionetas 4x4. Además que se dijo que recibía visitas de policías vestidos de civil. Este hombre parecía no ser muy querido en el vecindario de Villa Tesey donde vivía, a diferencia de los otros detenidos como Néstor Altamirano y los acusados Montero quienes habían sido defendidos por todos los vecinos bajo el argumento de que eran personas trabajadoras y que no tenían el perfil de ser criminales de ese tipo. Los vecinos sostenían que ellos eran perejiles es decir, que habían sido incriminados o utilizados como carnada para encubrir una posible corrupción o un malactuar del poder policial o político. En torno a esto, hasta llegaron a organizar la marcha del perejilazo en defensa de Néstor Altamirano por quien pedían libertad y excarcelación inmediata por falta de pruebas. Por otro lado, nadie salió en defensa de Hugo Bermúdez cuando fue detenido como sospechoso del crimen. El 8 de septiembre de 2011, a la 1 de la madrugada que en Argentina no sé por qué a la gente le encanta estar despierto esta tarde en Villa Tesey, un policía vestido de civil gritó ¿Hugo Bermúdez? En ese momento, Hugo estaba en la terraza de su casa y le respondió que no era él así que el oficial le preguntó entonces qué hacía en la terraza de Hugo Bermúdez y le ordenó que bajara. Enseguida, el hombre pidió ayuda a sus vecinos a los gritos, rogando que llamaran a la policía pero lo que no sabía era que él estaba a punto de ser detenido por el crimen de Candela. Acto seguido, Hugo bajó de la terraza y les habló a los policías a través de una ventana para luego salir a la vereda y saludar a cada uno con un abrazo momento en el cual cuando se dio vuelta uno de los oficiales lo agarró y lo tiró contra el auto lo esposaron y lo palparon en busca de armas. Al detenerlo por primera vez la policía pudo juntar pruebas que servirían para establecer su relación con el crimen de Candela más adelante. En su hogar se incautó una aspiradora con material del que se intentaría extraer ADN sin éxito y una camioneta Puyot color rojo en la que habían varios metros de cuerda y condones. Además, durante esta investigación la policía recibió información de una llamada hecha en los días en que Candela continuaba desaparecida. Esta se había hecho a una tía de la niña y la llamada fue llevada a cabo por un tal Leonardo Jara. En ella mencionaba el dinero que la madre de Candela debía conseguir como pago de una deuda y que quizás lo relacionaba con la teoría inicial de la policía de que el caso podría ser en realidad una venganza dirigida hacia el padre de Candela quien estaba en prisión ya que la niña había estado muy poco tiempo sola como para que haya sido una víctima aleatoria de un ataque así de prolífico. Y dicha llamada decía lo siguiente Como este caso se había hecho un tema público al hacerse conocida esta llamada las sospechas de muchos se hicieron ciertas. Y atención a lo que voy a decir a continuación que no es una opinión mía si no es lo que se dijo ahí fuera por muchos en ese entonces y si hasta te vas a los videos de la madre de Candela que hay por YouTube te vas a encontrar los mismos comentarios y hago este aviso para que no me pase lo mismo que me pasó con el último caso argentino que traje al canal aunque sé que igualmente mucha gente se va a molestar pese a que haga esta aclaratoria pero es lo que tengo que hacer para darles todo el contexto del caso. Viendo las notas que le hicieron a Carola como las que les mostré hace un rato personas que seguían este caso sacaron algunos puntos sospechosos que señalaban a la madre de la víctima quien hasta la fecha había sido vista por la mayoría como un gran ejemplo de una buena madre. Primero mucha gente habla de que la mujer en sus declaraciones hablaba y hablaba y se hacía la que lloraba pero no soltaba ni una lágrima. Esto personalmente si quieren saber mi opinión no significa nada pero sé que para mucha gente es importante y significa algo de falsedad. Segundo la mujer fue tachada de irresponsable por retar a los secuestradores diciendo que ellos la conocen y que saben que no iban a poder con ella mostrándose algo prepotente. De hecho algunos teorizan que si no fuera por eso a lo mejor Candela hubiera seguido con vida y tercero se señaló su frase de que iban a buscar a la niña hasta el último día que otra madre hubiera dicho que va a seguir buscando hasta encontrarla por lo que con esto muchos teorizan de que la mujer era consciente de que le habían dado un plazo para que diera el dinero que según había escondido su esposo pero que ella por hacerse la valiente no les hizo caso a los secuestradores y que no le importaba a su hija o no creía que los que la tenían iban a ser capaces de hacer lo que terminaron haciendo. Como ves en este caso no paraban de aparecer nuevas versiones que hicieron cambiar el rumbo de la investigación en repetidas ocasiones la lista de sospechosos era larga pero el problema era saber por dónde empezar. Esta situación confusa en términos legales continuaría así hasta el 17 de abril de 2012 día en el que el caso se enfrentó a una pausa sorpresiva cuando la cámara de apelaciones declaró y cito que por la irregularidad con la que habían sido conducida la investigación y por falta de claridad de los hechos debían ser liberados todos los detenidos por lo tanto Néstor Gladys y Hugo Bermúdez fueron súbitamente puestos en libertad y separados del proceso judicial también fueron apartados de la investigación el juez Meade el fiscal Tabolaro y la policía bonaerense bajo un estudio de supuesta corrupción si este habría sido un final desgarrador con estas declaraciones ya que se pensaba que el caso de Candela Rodríguez iba a quedar impune sin embargo aún quedaba una última vuelta de tuerca que pondría el caso en boca de todos nuevamente y forzaría al Tribunal Penal de Buenos Aires a retomar nuevamente la investigación recuerdan al testigo cuya identidad se había mantenido en secreto como única condición para que declarara pues como todos estos casos de doce integridad de la justicia en Latinoamérica las condiciones que la policía le había prometido al testigo no se cumplieron del todo pues la identidad de este hombre se reveló y resultó ser alguien llamado Roberto Arturo Aníbal quien aún vivía en el barrio donde todo había sucedido y a partir de haber testificado su casa debía tener custodia policial las 24 horas a pesar de esto a un año de haber dejado la investigación de lado la casa no estaba siendo vigilada como de costumbre y de la nada con el caso de Candela aún en el limbo por falta de pruebas este hombre que había sido un testigo tan crucial para la investigación sufrió un terrible accidente mientras dormía en su habitación según vecinos alrededor de la 1 y 30 de la madrugada del 23 de abril de 2013 una enorme explosión sacudió la casa de Roberto quienes llegaron primeros a la escena dijeron que la casa había quedado completamente destruida y que Roberto había salido a la calle agonizando con la tela de su ropa chamuscada sobre su piel tras ser llevado de emergencias al hospital el hombre luchó por su vida durante varias horas hasta que por fin perdió la vida a causa de sus heridas y quemaduras en todo el cuerpo la versión oficial de los primeros policías y bomberos que revisaron la escena fue que la explosión había sido causada por una fuga de gas y que probablemente había sido un accidente no un atentado relacionado a la implicación de la víctima en el caso de Candela pero si ya en un principio las autoridades mintieron o fallaron en decir en que este caso no tenía nada que ver con el pasado del padre de Candela deberíamos creerles ahora pues no así que esta es una versión que hasta el día de hoy se sigue poniendo en duda ya que si la policía no investiga esto quien lo va a hacer no obstante esta situación que alguno podría pensar que ya de por sí terminó por sepultar el caso ayudó a reanimar el interés sobre él y es una pena que se haya tenido que cobrar una vida para conseguir esto pero esto terminó por hacer que las autoridades terminaran reabriendo el caso esta vez bajo las órdenes del fiscal Ferrario quien empezaría a organizar los juicios que iban a estar por venir en los años siguientes el primero de marzo de 2014 el fiscal Ferrario pidió que Hugo Bermúdez y Leonardo Jara fueran llevados a la primera instancia del juicio oral como principales acusados de ser autores del secuestro de Candela seguido de esto Ferrario continuó con la decisión del fiscal anterior de no involucrar en la causa a Néstor Altamirano y a Gladys Cabrera pero añadió a la denuncia a un nuevo imputado Gabriel Gómez quien era un vendedor de verduras en Hurlingan y que gracias a nuevos datos encontrados sería considerado como un participante físico del secuestro posiblemente habiendo ayudado directamente a Hugo Bermúdez a cometer el crimen inicial así es como el 30 de diciembre de ese año se dicta prisión preventiva para Bermúdez y Jara confirmada por la Cámara de Apelaciones pero el juicio final a estos dos aún tardaría tres años en comenzar el 6 de febrero de 2017 comenzó el juicio a Bermúdez Jara y Gómez como principales acusados en este juicio participarían más de 170 testigos diferentes y habrían momentos importantísimos como la declaración de la Mara de Candela quien expresó oficialmente en el juicio que creía que la policía bonaerense había encubierto en ciertos niveles el crimen de su hija y por su lado Bermúdez y Jara se declararon inocentes durante todo el proceso el juicio se extendió por unos 7 meses hasta el 20 de septiembre de 2017 momento en el cual se pronunció la primera sentencia oficial en contra de los asesinos el juez condenó a prisión perpetua a Bermúdez y a Jara por la captura y crimen de Candela Sol Rodríguez por su lado Gómez fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria como partícipe secundario del secuestro los abogados defensores de Jara y Bermúdez intentaron apelar a esta sentencia lo cual mantuvo a ambos en prisión preventiva a la espera de una revisión de sus condenas hasta el 2020 esta siendo la última vez que tendríamos una actualización de la cronología del caso pues el juez denegó todas las apelaciones de los acusados a pesar de esta sentencia final aún continúan las investigaciones sobre otros implicados también el tema de la muerte de Roberto y los casos de corrupción así como otros rumores que sigue en el aire como la relación de la madre de candela con el alto consumo y venta de sustancias ilícitas y lo más fuerte de lo que se rumorea es que ella sí que sabe el motivo exacto del por qué secuestraron a su hija motivo que nunca ha sido confirmado por las autoridades por su lado la mujer en su cuenta de Instagram manifestó que estuvo luchando durante mucho tiempo por esto y eso es innegable que en muy pocos ratos pudo descansar durante estos últimos 10 años pero que finalmente siente algo de paz por las condenas que recibieron los criminales ya que en muchas ocasiones llegó a pensar que nunca nadie iba a pagar por lo que le hicieron a la pequeña candela eso es todo espero que el video haya sido de tu agrado y si es así te recomiendo este el caso de Emily Peguero un caso que también conmovió a todo un país pero esta vez fue a República Dominicana una muestra más de que la maldad está por todos lados y se le dio y se le dio